Amigos del mundo, ahora detrás de la cámara en lo sin editar para PESELVA URBANA, el canal crudo, el canal puro, donde le llevamos la información utilizando mi sistema, el sistema natural, el sistema que les permite ver todos los entretelones de lo que significan estas reuniones. Ustedes me han podido ver en embajadas, fiestas de grandes empresas, con los artistas, paseando por Venezuela y les prometo que de este estado les llevo unas imágenes muy hermosas, porque este estado, al igual como cada estado de Venezuela, le vamos a hacer su página web, donde le vamos a colocar un paseo virtual tipo reality de todos sus lugares emblemáticos. Bueno Sonia, vamos a comenzar contigo ahora, ¿para dónde vamos a ir ahora a hacer unas grabaciones? Bueno, en este momento les cuento que estamos en la posada Acapulco, que está en la urbanización Nueva Segovia, un lugar encantador, muy representativo del estado Lara en toda su decoración, pero nos sentimos como en Carora, en el Tocuyo, en la zona tradicional de Lara. Vamos a ir al municipio Palavecino, a Guaviva, que es un cerro hermosísimo, donde podemos conseguir la ruta artesanal, el centro cultural Papelote, es el que vamos a visitar, y vamos a visitar al artista Plástico Nemate, que es un artista de virtualismo, y bueno, tiene una galería maravillosa allá, en esa montaña, una de las montañas frescas que podemos conseguir en el estado Lara. Bueno, nada, nombra la página web de la posada, que está en la tarjeta de los correos, y el teléfono para que la gente haga reservación. Posada Acapulco, así pegadito, posadacapulco.com, y el teléfono, pueden llamar al 0251-254-8912, para que hagan sus reservaciones, es un lugar encantador, y yo se los recomiendo, por buen precio y buena atención. Recuerda que somos marca de excelencia, que dan cada su marca los lugares que los merecen. Hijo, un saludo a la cámara, a tu nombre, la parte tuya en el grupo de Surum. Bueno, un saludo, mi nombre es Fernando Daniel Valera, soy músico y corista en el grupo de Surum, y nos invitamos a que visiten las páginas en YouTube y en Facebook, le den me gusta, para que así compartan con la hermandad que se está organizando desde hoy día. Bueno, un saludo a todos y muchas gracias. Por aquí, hermano, algún mensaje final que nos dijiste en lo último, el grupo que no hablamos, la parte del estudio que ya está casi listo para ser estrenado, el estudio de grabación. Correcto, hermano. Bueno, Surum no solamente es un grupo que piensa en nosotros, sin ser egoísta. Surum es, somos todos, como dice la palabra de Dios en Isaías 44. Surum tiene ya su propio estudio de grabación, al cual vamos a estar apoyando a una serie de artistas que merecen ser dados a conocer, y que hasta los momentos han estado guardados, escondidos, o muchas veces desechados, o sea, que no han sido tomados en cuenta. Carlos, aprovecha de enviar un saludo. A la niña, a la primera grabación formal. A la princesa Cris Rey. Tremendo talento. Bueno, el Ministerio de Adoración de Surum le está dando un gran apoyo a ella, igual que la Gran K, como tal, ha sido nominada como la artista más joven de la web. Y revelación a través de las redes. Y revelación a través de las redes. De verdad que, tremendo talento, ha estado oculto, pero ahora vamos a ayudarlo entre todos, porque ella también va a poner su parte de colaboración, a ayudar a salir adelante, a flote a esos artistas que están guardados. Bueno, ¿qué mayor referencia pueden tener que el trabajo que estás haciendo en video y todo lo que vas a hacer en música con esa niña? Correcto. Es importante que sepan que este inicio del sello discográfico es la culminación de una primera etapa, de la cual se ha invertido mucho dinero y mucho esfuerzo para que Carlos pueda llevarlo hasta este lugar. La Alianza acá estará apoyando y trabajando con los artistas de Caracas para que graben contigo, Carlos. Claro, correcto. Bueno, vamos a acercarnos aquí a Rafa, que faltaron algunas cosas importantes que comentar. ¿De qué tenemos por allí? ¿De tu trabajo? Cuéntanos algo de la parte teatral, la parte de cine que estás trabajando. Anda, un poco más. Bueno, pero antes de empezar ahí con ese detalle, ese mil agradecimientos a veces, a veces pasiones en la vida, que la palabra gracia y agradecimiento quedan muy cortas. Y eso en este momento, la gran K y tú, Víctor, como directora y general de este maravilloso trabajo que están haciendo a nivel nacional, y no solamente nacional, porque se quedaría corto, sino a nivel internacional, con todos aquellos locos maravillosos que hacemos algo diferente a la gente, entre comillas, normal, ¿no? verdaderamente es mil gracias. Mil gracias porque mucho, lo decía ya Carlos, de aquellos que hemos estado por ahí dormidos y que nadie nos ha visto, ¿no? Y que vivimos con nuestros propios sueños a veces encerrados, veo que la gran K se ha introducido en el sueño de muchos locos, y poetas, y pintores. Y lo ha puesto de manifiesto con este trabajo que, bueno, ya lleva cierto tiempo, ¿no? Ya años dando a demostrar que sí se puede cuando uno quiere lograr las cosas, cuando un poco de hombres y de mujeres se unen a una causa común y donde el privilegio pasa a convertirse en una realidad y en un instrumento, como lo decía hace poco. Bueno, dentro de esos trabajos de José Domingo he venido desarrollando el teatro con una gran mujer maravillosa porteña que se llama Garmen Monteverde, quien dirige un prestigioso grupo que ha estado a nivel internacional, que es el Grupo Red, donde he tenido este año el privilegio de hacer unos monólogos, entre ellos Existencia. Igualmente de tener la experiencia del año pasado de hacer un cortometraje llamado Bolívar en el Teatro Municipal de Puerto Cabello donde relata la historia de esos acontecimientos históricos que sucedieron en Puerto Cabello y que a través de un grupo de teatro que ensaya una obra de la muerte de Simón Bolívar, el fantasma de Bolívar aparece de la naga y se comunica con uno de los personajes. Lees parte, pues, de esas experiencias como hace poco o el mes pasado de estar bajo la dirección de Luis Alberto Lamata, muracinasta venezolano, con el rodaje de la película Bolívar, el hombre de las dificultades. Entonces, bueno, todas estas experiencias acumuladas sirven para mi crecimiento y repito, no solamente el mío, porque si digo que es el mío, entonces sería valo como artista, si es en pro del crecimiento de todas aquellas personas que nos encontramos día a día, que nos convertamos en un baluarte para poder multiplicar en cada uno de esos hombres y mujeres como ustedes vienen haciendo. O sea, es una retroalimentación que es el compromiso, ¿verdad?, que tenemos aquí en este planeta maravilloso llamado Tierra. Si eso no se da como compendio en la vida del humano, entonces, ¿para qué somos? Así que, bueno, yo los invito a que sigamos de muy de cerca a la Gran K Internacional, sigamos muy de cerca todos los trabajos que ustedes vienen haciendo y que no lo harían sin nosotros como artistas. Y nosotros como artistas tampoco pudiéramos proyectar sin ustedes con esa gran sensibilidad que han podido demostrarlo. Y no demostrarlo de palabra, sino demostrarlo con hecho. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Pues aquí tenemos una dama, esposa de Carlos y de paso parte del grupo musical. Tu nombre y saludo a todos los artistas y amigos del mundo. Bueno, un placer estar con ustedes esta mañana, especialmente con el director general de la Alianza K Internacional, el señor Víctor Valente. Mi nombre es Gemina Rojas. Soy tecladista y corista del grupo Jesús. Somos de Puerto Cabello, de Estado Carabó. estamos muy contentos de compartir esta alianza con el presidente de la Alianza K Internacional porque nos está apoyando a todos los artistas, no solamente nacional, internacional, regional. Nos está abriendo las puertas para todas aquellas personas que en realidad no han podido escuchar una voz de alianza. Bueno, ¿qué más decir? Bueno, podemos decir que pronto voy a Puerto Cabello. El segundo día al salir de la Alianza dentro de muy poco va a ser para que los amigos en el puerto estén pendientes de lo que vamos a hacer por ahí. Ya lo tendremos. Nos vamos a quedar una semana trabajando muy duro con la gente. Aquí hay otro amigo que está frente a la cámara que va a saludar a toda la gente del mundo, que lo va a ver. Un saludo a la gente del mundo. Eso es. Y para cerrar voy a mostrar un poco de las áreas. Repite el nombre en cámara, Sonia, de esta posada. La posada Acapulco, que está en Nueva Segovia. Nueva Segovia en el este de Barquisimie. Entonces vamos a mostrar un poco el área para llevarles la información completa. Si no, vamos a quedar a mitad de camino. Les mostramos un poco. Este es el área de acceso central con la puerta principal, las áreas donde comparten. Muy bonito las habitaciones donde yo estoy hospedado por lo menos son verdaderamente gratas y acogedoras. Luego tenemos la parte de la recepción, excelente servicio, mucha mística, hay gente que los va a atender y los va a recibir con mucho cariño aquí en Barquisimie. Bueno, amigos del mundo, a través de los sistemas YouTube y todo lo relacionado con la Alianza acá internacional. Aprovecho para saludar a Héctor Mateos, director de la Alianza en España, el director y dueño de la red Chevre Administrador.org en toda Europa, desde Madrid, España, a nuestro director en México, a Miguel Ríos y a todo el equipo que hoy en día maneja los perfiles desde México y que apoya a toda esta gente. Son 17 personas que interactúan en ese perfil, todos artistas. No tengo chance de nombrarlos uno por uno, pero ellos saben el cariño y la amistad y el agradecimiento desde Venezuela. Nuestra gente en Nueva Zelanda, nuestra gente ahora nueva, webmium.com, en las páginas y los sistemas internacionales a través de otro venezolano viviendo en la República Checa que está apoyando este proyecto. Fabián Medina, el Frente de la Corresponsabilidad de las Embajadas a través del Mundo Diplomático y Mundo Web, Canal TV. Y toda la gente, Luis, por favor, no puedo dejar afuera a Luis, al izquierdista más revolucionario y luchador que tiene esta revolución ahí en Carrizal. Mi amigo Luis, que sea un peleador bueno, ignato, pero a favor de las comunidades y con el criterio de abrir los brazos a todas las corrientes y pensamientos políticos. Luis, pronto estará en Carrizal acompañándote en tu reunión con el ministro y seguimos trabajando en lo que se puede, hermano. Y a los amigos de la derecha, no se me espante, no se espante y aquí está la derecha también. No vayan a creer que este es un movimiento, este, un tranza radical, revolucionario. No, señor, este es un movimiento ciudadano donde todas las mentalidades y las corrientes políticas deben actuar. Gracias, amigos y pronto estaremos de vuelta con otros sin editar.